Tenemos la suerte de contar con Mario Blecher, economista, ex presidente del Banco Central, ex asesor del Banco de Inglaterra, uno de los consultores más buscados del mundo en realidad. Buen día Mario Blecher, muchas gracias por estar con nosotras en Corresponsales en Línea. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. La directora general del Fondo Monetario Internacional considera que el mundo no ha aprendido nada a las lecciones de la crisis del 2008. ¿Considera usted que una crisis bancaria similar podría repetirse? Bueno, siempre podría repetirse, pero evidentemente ha habido algunos cambios importantes que han solidificado el sistema. Uno puede hacer nuevos errores, pero creo que los errores viejos no se van a repetir. ¿María Laura? Ah, doctor Blecher, una alegría que esté con nosotros, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Creo que hay créditos tóxicos de los bancos que permanecen en sus balances y también denunció la falta de reformas estructurales del Estado. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? ¿A qué reformas usted se refiere que se han hecho y que de alguna manera evitarían una nueva crisis? Mire, yo creo que lo que se ha hecho es dos cosas. Se ha creado una, yo diría, una red de contención en caso de que haya un nuevo problema de créditos tóxicos, etcétera, hay una red de contención, hay una serie de regulaciones nuevas que de una manera u otra han aumentado el capital disponible de los bancos para hacerse cargo de estos problemas. O sea, un problema que sí hay, probablemente yo diría que hay sobre regulación en este momento y sobre protección. Mantener una cantidad muy alta de reservas, como muchos países lo hacen, para poder, digamos, evitar esta crisis, en lugar de haber un seguro común, mantener una cantidad muy alta de reservas tiene un costo. Es decir, cuando un país tiene una gran cantidad de reservas es porque no está invirtiendo suficiente o no está consumiendo suficiente. Y creo que hoy en día tenemos una situación en que hay una sobre regulación y una sobre protección, que probablemente es ineficiente, pero no necesariamente termina en una crisis, ¿no es cierto? Termina probablemente en lo que tenemos ahora, que es una crisis de crecimiento, más que financiera, es una crisis de crecimiento. El mundo está creciendo muy despacio, que en muchos lugares no está creciendo del todo. Y eso también tiene su efecto de largo plazo, probablemente más nocivo que una crisis financiera de corto plazo. Doctor Blecher, ¿y qué es lo que usted espera de América Latina con los problemas que tiene actualmente Brasil y de la Argentina? Bueno, Brasil es el elefante del bazar. Lo cierto, nosotros en Argentina probablemente somos más bien espectadores de esto, en ese sentido, ¿no? Con Brasil en recesión, en Latinoamérica no puede crecer demasiado. Y sobre todo los países vecinos de Brasil, entre ellos nosotros, ¿no? Con una crisis de... una recesión importante en Brasil, Argentina no puede crecer a su tasa potencia, no cabe duda. Y así se repite en otros países de la región. Yo estuve ahora en Paraguay, por ejemplo, que es un caso que a la gente no le prestó mucha atención, pero que ha crecido en una forma exorbitante. El país ha tenido récord de crecimiento en los últimos años. Y así todo, a pesar de todas las preparaciones que se hicieron, obviamente es un país chico. Es decir, Brasil, y está sufriendo la crisis de la filera en forma importante, ¿no? Yo creo que es difícil separar el resto de la región del tema de Brasil, pero aquellos países que han tomado... ¡Gracias!